¡En lo mejor de la lucha libre del equipo! ¡Fuerza y abrazo a los hombres! Esta plaza, esta plaza, la banda, por mi, es algo muy bonito. ¡No quiero ser el am какой перед Pero Chico Mamacaca ¡Hey! ¡Yo! ¡Ah! 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 ¡Esto es lucha! Gracias, gracias, gracias. Nacer, esto, vale más que lo que cobramos. Que todo esto se multiplique Que Dios los bendiga Que lleguen con bien a su casa Gracias por apoyar a dos grandes programas de tierra Gracias Gracias